Hola que tal mis amigos sean bienvenidos a otro vídeo más de Viracito y recuerda suscribirte a este canal no cabe duda que fue uno de los mejores partidos para México ya que el día de hoy la selección azteca femenil está participando en la copa oro 2024 con doblete de Lisbeth Ovalle a los 31 y 69 y culminando Cocari Luna a los 49 bueno amigos el día de hoy les traigo un pequeño fragmento de este periodista de radio paraguaya que menciona que Ovalle es una excelente jugadora y realmente es la distinta en México sin más preámbulos escuchamos lo que menciona este periodista de la mexicana y déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios súper 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 interesante con Quintana Quintana que tiene que retroceder no era para el costado era para el costado se equivoca Paraguay puede ser el tercero va con todo la general aparece la arquera apareció Ovalle gol se equivoca Paraguay y esto es falta de jerarquía falta de cabeza falta de control de la guaraní falta de experiencia que contra México no puede pernar ahora hay que decirlo también porque es una realidad si no fuera por esta mujer no sé qué sería de México Ovalle nos dice que estamos ahora en Los Ángeles 3 para México 1 para Paraguay la general estuvo mal y la maga estuvo espectacular o sea mayor tendría que haber metido un globito una cosita y la patio al muñeco chico bien bobadilla pero le patió al muñeco y la maga de la gruesa mira mira cómo la fue a buscar aparte le pegó con la diestra no es medio equipo y le pegó con la diestra la maga no es espectacular lo que acaba de hacer es medio equipo Ovalle no Ovalle es en VIP del torneo para mí Ovalle es en VIP del torneo en VIP del torneo y Bimbo ahora le está empatando Adriana León el líder de goles cinco goles así es cinco goles y